Estamos ganando un video para... Roberto Porcel, en vivo Yo puse el esfuerzo Y ella la desgana Yo en hondo silencio Y ella la palabra Yo senda y camino Y ella la distancia Yo puse los ojos Y ella la mirada Quise entre mis manos Retener el agua Y sobre la arena Levanté mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y ella tronco y rama Para que la cuenta El amor sumara Ella puso el cuerpo Yo el cuerpo Hoy el alma Era todo viento Yo todo montaña Yo pura vecina Y ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Cláusula en las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Viva cuerpo y alma Ella, ella Dios lo sabe Nunca puso nada 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 La 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 Ah, what?